¿Sabes que esta puede ser la carrera de tu vida? Hay decisiones importantes de las cuales dependen tu vida y la de tu familia. ¡Cambiemos de actitud! ¡Elige vivir! Utiliza siempre los puentes y los cruceros peatonales. ¡No te arriesgues! ¡Cambiemos de actitud! ¡Elige vivir! ¡Oh hermano! ¡Cruzamos la esquina! ¡Y a ti que te importa! ¡Esta es mi vida! Cambiar de actitud te hace responsable contigo. Con tu familia, con los demás. Es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Trabajando juntos para salvar vidas. La Dirección Regional de Transportes. ¡No te arriesgues! ¡No te arriesgues! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.